Casi a dos décadas después de que absolvieran a Gloria Trevi de reclutar menores para una red sexual secreta en México, la artista presuntamente enfrenta una nueva demanda civil en Los Ángeles por agresión infantil. Esto de acuerdo con la revista Rolling Stone, donde dice que la denuncia se presentó a finales del 2022 por dos mujeres que alegadamente fueron víctimas de Trevi y Sergio Andrade cuando eran niñas. Ellas argumentan que el artista las atrajo para unirse al supuesto programa de capacitación musical de Andrade y que Gloria las preparó para convertirse en esclavas sexuales del ex productor. Ya veremos, investigaremos y sabremos la veracidad de estas alegaciones. Gracias. 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 Gracias.